Buenas mi gente. Estamos creciendo. Cada vez somos más en el canal y quiero agradecérselo especialmente. Por lo que me gustaría que me dejaran en la cajita de comentarios de que les gustaría que grabe el siguiente vídeo. Saludos a gente que ve mis vídeos de España, México, Bogotá, Inglaterra, a todos los hispanohablantes. Un saludo y un abrazo a todos.